del mejor o del más reciente cambio social ocurrido aquí en este país. Yo creo que después de 200 años, tener a la primera presidenta mujer, digo, no sé qué destino nos pueda deparar el arribo de una mujer, pero desde mi muy particular punto de vista, creo que le faltó más punch al mensaje. Yo esperaba, como lo comenté en un programa especial que tuvimos después de este evento, esperaba un golpe de timón, sin embargo, no. Ella se pronuncia y lo dijo tajantemente, no va a haber cambios, esto va a seguir igual. Es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Eso justamente fue lo que… ayer lo platicamos, don Sergio. Fuera de cualquier partido político, a mí me hubiera gustado que marcara la diferencia, de decir, sí, tenemos estos problemas, pero con lo que tenemos vamos a darle para adelante y con todo. No reforzar de que vamos a consolidar el mejor sistema de salud, porque no lo tenemos, entre otras tantas cosas que señaló. Y que implícitamente desmiente lo que en su momento el presidente hizo saber. Es decir, el presidente anunció y dijo, tenemos el mejor sistema de salud. Mejor que Dinamarca. Mejor que Dinamarca. Y ella dijo, no, vamos por el mejor sistema de salud. Yo esperaba que fuera un discurso muy propio, sin embargo, al momento en el que alaba tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador y que lo justifica y que lo señala como el mejor presidente de la historia de nuestro país, que lo compara con Lázaro Cárdenas, etcétera. Y todo eso me quedó así como que, ay, yo esperaba un poco más. Un deslinde, un deslinde de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya no eres el presidente, ya soy la presidenta. Pero en más de una ocasión lo mencionó, incluso como presidente. Vamos a ver algunos, algunos segmentos de lo ocurrido esta mañana en este país. Lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido, sólo comparable con Lázaro Cárdenas. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A. Porque como nos han enseñado, sólo lo que se nombra existe. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. Y quién decidirá será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. En materia de seguridad garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, siempre, dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación. Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa y Militarización, está totalmente equivocado. Como lo ve usted, este es el evento protocolario, legal, que por ley tiene que ocurrir. El cambio de estafeta, el cambio de mando ante los dos poderes de este país. Me llama la atención la presencia de la presidenta Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien, por cierto, sí se dignó a saludar. Lo que no hizo, lo que no hizo Andrés Manuel. De hecho, por ahí tenemos un tuit, un tuit interesante. Ahí está. Norma Piña pone esta fotografía en sus redes sociales. Y en la parte de abajo, pues bueno, doña Ifigenia, yo creo que ajena al contexto. No así Andrés Manuel López Obrador, que lanza una mirada de fuego, una mirada castigadora, porque ella, pues fue… Me parece un gran gesto, ¿verdad?, por lo que representa, lo que representa para la nación, lo que representa actualmente. Y esta fotografía donde… No, yo no sé si se dieron un beso o algo se dijeron al oído, ¿verdad?, muy cercano. Yo creo que fue un beso, un saludo, porque ella lo hizo así con todas las mujeres, ¿verdad? Es una señal de respeto. Claro. Ese tipo de pequeños apreciaciones quizás son lo que rescató, don Sergio. Y lo que el país necesita. Lo que… exactamente. Cohabitar de esta manera. Sí, exactamente. Y bueno, no solamente eso, sino en el transcurso de las horas de la tarde, pues usted vio imágenes donde la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo ahí en la plancha del Zócalo Capitalino, donde estuvieron presentes los grupos indígenas que representan a nuestro país. Las masas, ¿no? Las masas. Y entonces, pues ahí también se hizo una ceremonia protocolaria donde ellos le entregan el bastón de mando.